Aunque en Granma son más de 15.000 los pioneros que escoltarán las urnas, llegar a la Escuela Ciro Redondo de la capital granmense fue una oportunidad para compartir algunos de los encuentros de maestros y alumnos que les informan acerca de su quehacer pioneril en la custodia de las urnas. Los pioneros que han estado en otros procesos eleccionarios ya reconocen de la elección. He estado en varias ocasiones, me han escogido, porque yo siempre he sido una niña ejemplar, he estado ahí y nunca les he dicho no. Los más nobeles tienen expectativas. Es la primera vez que me encuentro en las urnas. Me seleccionaron en base a la disciplina, en base a todo lo bueno que representan los alumnos en esta escuela, a nivel académico. Otra de las peculiaridades que distinguen el centro es que parte de su personal son autoridades electorales. Nosotros los trabajadores del sector de educación estamos vinculados más del 50% de nuestros trabajadores a los colegios electorales, a las mesas electorales. Y quizás esa sea una de las causas por la que tengamos todo este proceso para realizarlo en nuestra escuela. Por más de 28 años hemos sido colegios electorales en nuestro centro con buenos resultados. Cuando en la provincia abran sus puertas los 1943 colegios electorales, como es tradición, escuela y personal del sector educacional estarán allí junto a los pioneros que son garantía de relevos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.